En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba y tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo una esperanza nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti Y tú, insaciable amante, tú te crees más que nadie, tú no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar, tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar El amor con amor y el dolor con dolor se paga Si algún día vuelvo a verte, ojalá que seas fuerte si tu suerte cambia Estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Y tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie, tú, y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar, tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar, tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie, tú, te crees más que nadie, tú No eres lo único en el mundo, tú, no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar, tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú No eres lo único en el mundo, tú, no eres lo único en el mundo